Ángel Verdugo, ¿cómo estás Ángel? Muy bien, muy bien Pascal, normalmente yo cuando te recibo aquí digo bienvenido a la pesadilla, pero creo que te entregamos el país bien. Sí, no, lo cuidaron, me lo dejaron, tal cual lo dejé, así lo encontré. Así es, dos, tres detallitos ahí menores, pero hubo incluso una buena noticia, la cual vamos a comentar ahorita, pero el país está entero, o sea, el compromiso nuestro contigo ha sido cumplido. Bueno, pues muchas gracias por eso. Muy buenos días, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a hablar, Pascal, hoy de un tema que para los sonorenses está íntimamente ligado con nosotros, es el tema del agua. Estés tú en el norte, estés en el centro, estés en el sur de Sonora, el tema del agua es un tema fundamental. Sonora es un estado que gracias a que el grupo Sonora ganó la revolución, hubo un gran apoyo para la construcción de infraestructura hidráulica. Las doscientas veintitantas mil hectáreas que se irrigan en el sur del estado, particularmente en el distrito de riego del Valle del Yaqui, el distrito 41, se alimenta de tres presas a lo largo de toda esa cuenca del río Yaqui. Está la primera allá muy arriba, luego está la intermedia que es para generar energía eléctrica, la del Novillo, que es la Plutarco Elías Calles, y luego está la última, la del Oviachicla, Álvaro Obregón, que está prácticamente ya a la entrada del Valle del Yaqui, ahí a 30, 20 kilómetros de Ciudad Obregón. Es agua rodada, como se dice técnicamente, es agua de lluvia, esa cuenca capta, pero está sujeta a los vaivenes del clima. No llueve, hay sequía y eso genera una cantidad tremenda de problemas. Pero repito, el insumo agua, lo hídrico, es para Sonora un tema recurrente. En la parte norte, las mineras que utilizan, ya ves el desastre este causado por una de las mineras del Grupo México, etc. Hace exactamente cuatro años. Cuatro años, 2014, así es. Y por eso me da gusto que se haya anunciado el nombramiento, quizá el primero de esta avalancha de nombramientos, más que justificado, para presidir la Comisión Nacional del Agua. El nombramiento de la doctora Blanca Jiménez Cisneros es una bocanada de aire fresco, Pascal, en este conjunto de mediocridades o de novatos en el quehacer público. Yo no sé cuántos conozcan la historia académica y profesional de la doctora Jiménez Cisneros. Hay un libro que ella, junto con otros dos especialistas, el doctor Aboites y la doctora María Luisa Torregrosa, editaron, coordinaron. Es un libro, algunos dirán ya viejo, del 2010, publicado bajo el patrocinio de la Comisión Nacional del Agua, que en aquel entonces dirigía el ingeniero Luege Tamargo. Es un libro que muestra, además de la visión y responsabilidad profesional y experiencia de la doctora Jiménez, es el primer intento serio en México, que por desgracia no se ha continuado, para explicar o para tener un panorama objetivo y en algunos de los trabajos crítico del problema del agua. Se llama El Agua en México, cauces y encauces. Para quien esté interesado en el problema del agua en México, yo le recomendaría que entrara y bajara este documento. Es un documento, es un libro extenso, 700 páginas, pero con la ventaja de que en 24 trabajos, en 24 trabajos se tocan todos los aspectos que tienen que ver con el agua. El campo, energía, consumo humano, la protección del mismo recurso. Es decir, entras tú y pones ahí, El Agua en México, cauces y encauces en cualquier buscador, y ahí te va a aparecer ese libro en PDF, y tú puedes tomar el trabajo que gustes. Incluso en el tema de energía participó la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí está ella como coautora en la parte correspondiente al agua. ¿Por qué es importante este trabajo y el nombramiento de la doctora Jiménez Cisneros, Pascal? Porque llega una persona que ha visto el tema del agua desde las dos o tres perspectivas. La parte de la industria es una persona, cosa rara en académicos, que ha estado ligada de manera profesional durante varios años a la parte de la industria, el uso del agua en la industria y las implicaciones que tiene. Ha participado también en organizaciones internacionales en la UNESCO. Ella presidió un área importante en la UNESCO. Es decir, tiene la visión global, la visión planetaria, vamos a decir, de lo que significa cambio climático, agua. Y en México también en la parte académica. Ella es una investigadora destacada, participante. Es más, este libro está copatrocinado por la Academia Mexicana de Ciencias y Conagua. Es decir, confluyen en la doctora Jiménez esos elementos de la experiencia con el sector productivo y no solo industria, sino también en la parte agrícola del noroeste. Incluso hay un trabajo aquí sobre el agua en el noroeste del país, que es una zona semidesértica. Está la parte académica, está la parte internacional. Es decir, es un nombramiento donde uno puede tener confianza en que quien va a llegar a presidir la Conagua es un verdadero conocedor, una persona con 30, casi 40 años de experiencia en el tema. Una persona que cuando conoce uno su vida profesional es una mujer responsable, es una persona con un criterio objetivo, científico, pero también conoció la parte económica y también la parte de la política académica. Es decir, reúne esos requisitos, los cuales, Pascal, por desgracia para el país, muchos de los otros nombramientos no reúnen este conjunto de características profesionales en estos campos que he mencionado. No pondrías en el mismo saco a Manuel Bartlett. Evidentemente, él es, bueno, hay que reconocer, es un costal de mañas, digo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Él es ducho en otras cosas que no vamos a recordar. Como dice algún corrido, que no vale la pena comentar, ¿verdad? Sí, la verdad es, yo creo que en cuanto a nombramiento se refiere, es la gran pifia de López. Los seguidores tienen que tragar sapos y culebras hoy para justificar esa decisión. Y la otra será también la del ingeniero agrónomo que manda a Pemex, Octavio Romero Oropesa, que sabe de cuestiones administrativas y muévele para acá esta plaza, etc., a su paso por el gobierno del Distrito Federal, que en aquel entonces era Distrito Federal, no era Ciudad de México. Me da mucho gusto, Pascal, pues, este nombramiento, porque el tema del agua en México ha sido manoseado con criterios eminentemente políticos. Ahora, esto es desde el punto de vista, vamos a decir, del aparato público, pero el gran problema también está desde la parte ciudadana y la parte de los agentes económicos privados. El exceso de extracción de agua en los distritos de riego por bombeo, por ejemplo, particularmente en Sonora tenemos uno, en la parte de Hermosillo, la costa de Hermosillo. No hay control alguno efectivo para que el productor se acepte o limite al volumen autorizado. Es decir, es un desastre en ese sentido. Pero tenemos una concepción curiosa del agua. Es que el agua cae del cielo, es casi como un don que cae del cielo. ¿Por qué vamos a pagar el agua? Bueno, pues, si quieres aplicar eso, pues, pon una bola de un conjunto de baldes o tambos ahí y con eso aliméntate y con eso prepara los alimentos. Las personas piensan que es gratuito el que le llegue agua al grifo, a la llave de su casa, a la regadera. ¿Les parece que Dios en su santa sabiduría, en su gran sabiduría y poder, construye redes de distribución, plantas de potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas negras, que es otro tema de las aguas residuales? Estás entrando en un tema casi dogmático, ¿no? Efectivamente. Es decir, pero con la ventaja que tiene el trabajo y la experiencia de la doctora Jiménez es que ella ha visto todos estos elementos. Ahora, estos trabajos, los veintitantos trabajos que menciono aquí, traen una diversidad de temas que la persona que esté interesada en el agua para las ciudades, por ejemplo, ahí va a encontrar uno o dos trabajos. El que lo vea como un derecho humano, aquí lo va a encontrar. El que vea los efectos del cambio climático, aquí va a encontrar. ¿Contaminación del agua? Así es. Luego, el que busque cuestiones de energía, aquí va a encontrar. El que esté interesado en la parte jurídica del agua, aquí hay dos trabajos como conclusiones al final. Es decir, es realmente una bocanada de aire fresco la llegada de la doctora Jiménez Cisneros y por desgracia no me atrevería a decir que los demás cumplen con este perfil y para el puesto a la que ha sido designado. Quizá Jesús Seade, ¿no? Pues Jesús Seade, sí, pero ¿qué es lo que lamento yo? Que no es el secretario de Economía. Porque al final de cuentas, si en 15, 20 días, un mes, dos meses, se termina la negociación del tratado, ¿qué va a hacer el doctor Seade? Pues va a regresar a su puesto en Hong Kong, en la universidad, allá que tiene ya muchos años. Es decir, qué lamentable es que una persona con ese perfil estemos diciendo, bueno, nomás para que se venga ahí a juntarse con Videgaray y Guajardo, cuando tenemos a la designada que está pensando equilibrar la balanza comercial con China Popular vendiendo mole artesanal y agua de coco para los millennials. Es decir, ella debería estar sacando copias en esa secretaría donde el titular debería ser el doctor Seade. Por esa razón me parece, pues, Pascal, que este nombramiento de la doctora Jiménez Cisneros es realmente una discontinuidad en este conjunto de nombramientos de López. Espero yo que ella tenga la paciencia suficiente para poder interactuar con tanta nulidad, porque va a haber muchas. Espero que haga acopio de la paciencia y de su experiencia profesional para poder salir avante, porque si no, les aventaría el changarro y les diría, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar y se van. Bienvenido y nos vemos mañana. Gracias, Ángel, muy amable. Gracias.